Bienvenido, si quieres tener buenas noticias en tu vida romántica, si quieres que tu ser amado te busque para pedirte perdón y declararte sus sentimientos, te invito a realizar esta fuerte oración junto conmigo. San Antonio es milagroso y escuchará tu petición, más aún si es de corazón y sincera. Bienvenido, cree en el poder de esta oración, ten fe y no dudes y en ningún momento busca un lugar pacífico y silencioso, lugar para realizarlo. Les pido de todo corazón que se suscriban al canal, dejen un me gusta y si me siguen quiero agradecerles de todo corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu vida romántica. Poderoso y milagroso San Antonio, por la máxima autoridad de Jesucristo, te invoco con determinación inquebrantable y con la certeza de que me concederás mi gracia, pido que la atención, el amor, el cariño y el respeto de, nombre de la persona, sean dirigidos hacia mí. Confío en ti para proteger nuestro amor, confío en ti para ayudarnos a rescatar la llama perdida y en el nombre de Jesús, mi amada voluntad. Aléjate de todas las tentaciones y nuestra unión se rehará. Que la reconciliación no sea sólo un reencuentro, sino una transformación profunda de nuestras almas, moldeando nuestro espíritu con fe inquebrantable en tu poder. Pido a San Antonio, interviene en este capítulo de mi vida y ayúdame a reescribir una nueva historia junto a aquella que tanto amo, San Antonio. Ayúdame a desbloquear mi vida sentimental, quitando todos los obstáculos e impedimentos que están obstaculizando el restablecimiento de mi relación. En este momento de angustia y desesperación, calma mi alma, dame sabiduría, concédeme fuerza para resistir la soledad, manteniendo mi fe y esperanza. Que mi relación será restaurada y mi destino será compartido con nombre de la persona y que nuestros caminos sean iluminados, nuestros pasos guiados y nuestro amor puro y sincero. Que tu santo poder toque la mente y el corazón de mi amado, liberándolo de todas las ataduras del enemigo y desde hoy en adelante se sienta libre de venir a mi encuentro. Que este momento de separación sea para que reconozca mi valor, que soy la persona ideal para su vida, que piense en mí directamente, que piense en los buenos momentos, que se pierda nuestras conversaciones y se entregue por completo a mí, que pueda expresar sus sentimientos, que confiese su inmenso amor, que vuelva y asuma este amor que siente por mí, que me llame, me busque y me pida volver a estar a su lado. Que sólo tenga ojos y deseos para mí, que se aleje del pecado, que ningún mal tenga poder o influencia sobre él en el nombre de Jesucristo, por la sangre poderosa de Jesús, rompo todas las ataduras e impedimentos y mi amado viene en este momento hacia mí. San Antonio, Santo de los enamorados, derrama tus bendiciones sobre nuestros caminos y te pido que formes a nombre de la persona para que sigas siendo fiel, para que nuestro amor sea cada día más fuerte, que cada pensamiento, cada gesto esté lleno de amor y respeto y que la felicidad esté presente hoy y siempre. Y que nada en el mundo os haga desviaros de vuestro camino, San Antonio. Escucha mi oración. Protege nuestra relación. Que mi amado se aleje de cualquier distracción y tentación. Y juntos construiremos una unión estable. Que nombre de la persona me busque hoy, que quiera estar conmigo, que desee empezar de nuevo una nueva historia de amor. Con todo mi ser, con toda confianza y humildad, pido que seamos capaces de perdonarnos por todos los daños. Que seamos capaces de dialogar con amistad para resolver todas las diferencias, poner fin al pasado y reconstruir un futuro lleno de amor y cariño. San Antonio, te pido que endulces el corazón de mi amado, abra su mente y purifique sus pensamientos, amados. Elimines todas las dudas y resentimientos y hagas que vuelva a estar a mi lado. Que se transforme con la intención de tratarme bien y protegerme. Que vuelva a ser una persona amorosa, solidaria, celosa y dedicada. Y que cuide de mí y de nuestro amor. Y por favor quédate a mi lado, decididos a amarme y decididos a quedarte definitivamente. Amén.